Hola, hello, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Aló? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estas son algunas de las palabras que activan mi servicio. ¿Pero quién soy? Soy Chatbot, un robot que a partir de hoy será tu asistente virtual de Megant. Si eres funcionario, contratista, practicante o haces parte de FLA-ACE, podrás usar estos servicios desde tu celular. Acceso directo a Megant para registro de casos, cambio de contraseñas de red, instructivo para consultar el estado de tus casos, descarga de formatos, instructivo para mapear carpetas compartidas. Unidos, trabajamos para facilitar los procesos de soporte técnico en la Gobernación de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia.